Nos encontramos con el ingeniero Juan José Jiménez Parra, actual presidente municipal de aquí de Zapotlanejo. Juan José, qué gusto, me da saludarte. Rogelio, el gusto es mío y aquí es tu casa. Gracias, muy amable. Pues tenía tiempo que no venía aquí a esta población, que ya no es población, es una ciudad. Así es. Realmente, no sé por qué le seguimos diciendo población, ¿verdad? Cuando ya la calidad es realmente de una toda ciudad. Tenía tiempo que no venía y qué gusto me da ver todo lo que han adelantado, no nomás en sus costumbres, sino en general. Veo una industria bastante abundante en este lugar. Veo sus habitantes que los noto más alegres. Veo esta población que ha revivido bastante, conforme yo la visitaba años atrás con mi familia. Es un cambio absoluto. Pero quisieras comentarnos cómo ha estado todo. Hombre, pues por una parte, qué lástima que no vinieras tan seguido, pero por otra parte, qué bueno que tuvimos sorpresas. Se nota el cambio. De alguna manera, hemos contagiado con este nuevo modelo de hacer obra pública, en la que estamos, primero que nada, dignificando el peatón. Banquetas anchas, cruces generosos, donde reducimos el riesgo, siempre garantizando que una silla de ruedas o que un carrito de compras o que la carriola vaya segura y tranquila. Porque anteriormente teníamos ese revoltijo que se da en las calles de que el vendedor ambulante, la bicicleta, la motocicleta, el peatón, porque las banquetas no servían. Ahora no. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Oye, Juan José, ¿no tuvieron problemas con la población cuando ustedes ampliaron las banquetas? Que esto, obviamente, pues hizo que el tránsito sea un poquito más lento, ¿verdad? Pero hay veces que hay lugares en donde empieza a renegar la gente, etcétera y todo. Veo yo aquí que no oigo mucho el claxon, que haya desesperación, veo la ausencia de semáforos, cosa que realmente es muy bonito eso, Juan José. Mira, afortunadamente la gente ha respondido muy bonito aquí al gobierno municipal en varios temas. Sí, de primero decían, oye, ¿qué es eso? Pues unas isletotas enormes y todo. Déjenme terminar. Ya cuando colocamos la banca, el arbolito, pues otros más decían, oye, yo también quiero banca, yo también quiero árbol, pues acá no se va a poder porque la banqueta quedó angosta. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, aquí es tu casa. Muchísimas gracias. Te invitamos cuantas veces gustes. Gracias, les invitamos a que no se separen del televisor porque todavía tenemos cosas de interés de esta hermosa ciudad de Zapotlanejo. Estamos llegando aquí a la Casa de la Cultura, donde nos dicen que aquí se localiza al ingeniero Rigoberto Álvarez Pérez, que es el cronista de esta ciudad. Vamos a tratar de verlo con el fin de poder platicar con él y tener algunos datos que están relacionados con la historia. Estoy viendo que aquí está, ahorita coordinando, algunos de los adornos florales que se van a llevar a cabo para esta noche en que se va a inaugurar la exposición y el altar de muertos. Aquí veo que está, Rigoberto, ¿cómo te va? Bien, bien, Rogelio. Me da mucho gusto saludarte. A mí también. Él es el ingeniero Rigoberto Álvarez Pérez, quien es el cronista de que les estaba hablando hace un momento. Y quién mejor que él, que tiene toda la historia en mente de esta ciudad de Zapotlanejo, porque yo ya no le quiero decir pueblo, esta es una ciudad. Qué mejor que él nos va a hacer el favor de orientarnos, acompañarnos y asesorarnos con respecto a lo que estoy comentando. Rigoberto, pues me da mucho gusto saludarte. Realmente veo que me da mucho gusto ver que mantienen la tradición con motivo del Día de Muertos, algo que es muy hermoso. ¿Me quieres comentar algo más al respecto? Sí, claro. Bueno, en Zapotlanejo hacemos el altar de muertos y la conmemoración al día de manera intensa, muy amplia. Aquí en el centro de la población se efectúa una gran actividad. Y miren, aquí ya están los muchachos trabajando en esto, con las flores en pazuchi, con las cruces adornadas y todo lo que implica esta tradición mexicana. Y por cierto, el aroma tan hermoso que tiene esta flor, ¿verdad? Aunque mucha gente dice, oye, esta flor no me gusta porque huele a muerto. No, no es cierto. Los muertos huelen a otra forma, ¿verdad? Y además cuando ya se están descomponiendo. Entonces, al contrario, ojalá oliéramos de muertos como huele la flor, ¿verdad? Sería algo extraordinario. Rigoberto, nosotros estamos en esta población porque estamos llevando a cabo un programa que está relacionado con la historia. ¿Quién mejor que tú que tienes el conocimiento para que nos pudieras orientar? Porque sabemos de antemano que Zanfotlanejo tiene una relación mucho, muy estrecha cuando se estaba llevando a cabo la independencia de México. ¿Esto es lo que van a utilizar para esta noche, Rigo? Así es, con la tradición del Día de Muertos, se arreglan estas catrinas, estas calaveras, se adornan con los trajes típicos, con diferentes vestimentas que nos dan la imagen de Jalisco y en especial de Zapotlanejo. Pero no bailan, ¿verdad? No, no. No bailan, muy bueno. Por cierto, mira, quiero aprovechar atrás, veo, estoy viendo un escudo de armas que creo que es el de aquí de Zapotlanejo. ¿Por qué no nos lo puedes descifrar cómo está ubicado? Para que nuestros televidentes puedan darse una idea de qué significa este escudo, ¿verdad?, qué representa y que vean que también Zapotlanejo tiene lo suyo. Si fueras tan amable. Claro que sí. Mira, aquí el escudo está dividido prácticamente en cuatro partes. Las dos superiores, una, la del lado izquierdo, que tiene el símbolo de un zapote, que es el árbol que le da el nombre a nuestra población. Zapotlanejo quiere decir lugar de zapotes. Originalmente se llamaba zapoxil, que también las letras que vienen alrededor del escudo lo marcan, que es en el vocablo náhuatl de Zapotlanejo. En el náhuatl. Al lado derecho de la parte superior tenemos el puente de Calderón, que es el sitio histórico más importante que tenemos en nuestro municipio. Así es. Donde Miguel Hidalgo libró aquella histórica batalla. Y bueno, del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos la imagen de Manuel Flón, el conde de la cadena, un español importante, segundo más importante militar de aquella época, que un indio local de nombre Juan Terrique le dio muerte y se escondió detrás de un sabino que todavía conservamos, un sabino ya de varios siglos. Ah, sigue todavía vivo. Alioso, todavía en pie. Ah, caray. Y bueno, es el orgullo de Zapotlanejo, que es una especie de héroe local que de alguna manera tuvo una manera de desquite contra la batalla de Hidalgo, unas horas después de que aquello se celebró. Bueno, el indio Juan Terrique, escondido detrás de un árbol, le mató de un flechazo a Manuel Flón. Que fue muy certero, ¿verdad? Según eso, pegándole en el corazón y cayendo luego, luego. Así es. Inmediatamente. Veo que enseguida sigue otra cosa. ¿Qué es? Sí, del lado derecho tenemos la imagen de los cañaverales. Antiguamente, en Zapotlanejo, antes de consolidarse como un lugar de la industria del textil. Del textil. Era cañero. Era un pueblo cañero, sí. Había muchos trapiches aquí en el lugar. En las tardes se percibía el aroma a melado. El azúcar que estaba produciendo. Se hacía piloncillo. Y bueno, aquí había muchos trapiches que quedó plasmado en el escudo de armas de la población. Entonces, lo que ustedes ven, amigos, esas como hojitas, es la caña que se está representando así, nomás que como está tallada en cantera. Y lo que ven a dos aguas es lo que viene simbolizando el trapiche. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Qué bueno. Y lo que ven a dos aguas es lo que viene 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 a dos aguas. ¡Gracias!